Muy buenas con todos y hoy regresamos, regresamos con los videitos, esta vez ya he tenido un poquito más de tiempo, he podido leer, como estamos viendo ahorita vamos a comenzar con esta secuencia de videos con un gama de entrada, una gama baja sin tarjeta de video, para que tu hijo pueda estudiar, esto puede mover el Word, el Excel, el Tranky, ok? Esto lo soluciona, esto se puede, ok? Entonces, tu hijo te pide una computadora, tu no sabes que hacer, o eres nuevo papá, y dices, eres el típico tacaño, que dice, ay pero si lo vamos a lograr, mejor compro uno de 200 soles, saco de la esquina, oye, este te va a costar más de 200 soles, créeme, el procesador no más cuesta eso, y si te vas a comprar el de la esquina es porque tiene algún defecto, porque de repente si conoces al vecino, ya no quieres, se compró uno de mejor, pues en buena hora, y si no, pues te van a vender algo, créeme que en el mundo hay gente bruta y astuta, y déjame decirte que tú no creo que seas el astuto, pero si es un vecino que tú conoces, yo tenía un vecino que si vendía buenas cosas, simplemente ya no las iba a usar y tenía algo mejor, y a veces podíamos comprar, a veces otros vecinos comprábamos, y aprovechábamos, ok? ok? pero esta cosa es distinta, ok? entonces, venimos con un procesador AMD Atom que nos da este procesador, es la gama baja, tío, es la gama baja, lo único que te va a dar son 4, este... no miento, son 2 núcleos de 4 hilos si no me equivoco, por acá está 3.5 hertz ya, la cosa es que que debemos, como tiene, como anteriormente en el video tiene la letra G es que tiene el video integrado ¿qué significa eso? que no necesitas necesariamente una tarjeta de video ok? ay, pero voy a poder mover superjuegos no, no, no vas a poder mover este... a ver... Black of Souls no vas a poder mover este... For Honor no vas a poder mover Call of Duty o sea, es un procesador que te limita bastante o sea, vas a poder trabajar, usar Excel Word, PowerPoint, YouTube o sea, de poder manejar una computadora la vas a poder manejar ok, voy a jugar este LOL LOL creo que no, porque no tienes una tarjeta de video y esta es para la gente pobre no lo he probado, no sé si podrá mover League of Legends ok? ni TFT pero... tiene video integrado, o sea puede que sí en mínimo, mínimo, mínimo como puede que no, no lo he probado ok? acá sí no les voy a vender no les voy a vender la moto o gato por liebre no, sí, sí puede mover no, no, no sé ok? pero para lo básico que es para el estudio este, sí eh... espérate, me retocaré características o sea, para lo básico sí lo va a poder hacer ok? aquí está tiene dos cores cuatro hilos, está bien eh... random Vega 3 que es el video integrado caché tiene enchufe AMD ya tiene AMD AM4 se me olvidaba antes de seguir avanzando el tu peruano hot creo que se va a hacer un nuevo canal si quieren me pueden apoyar y seguir ahí porque yo creo creo que me voy a hacer donde voy a subir más videos de informática se va a llamar el peruano tech ok? este... estoy comenzando mi 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 mini empresa por decirlo así que voy a comenzar a instalar programas reparar eh... armado de computadoras envíos a Lima provincia eso sí ustedes pagan el envío ok? yo ya acá lo armo ya si me compras los productos pues yo lo armo totalmente gratis si quieres hago videíto y todo eso lo subo y normal pero eso eso lo estoy pensando todavía si me voy a crear un nuevo canal que va a ser el peruano tech o acá mismo ya le pongo o sea le voy a poner de título el peruano tech eh... este digamos va a ser el peruano tech guión eh... armado de eh... PC gama baja ok? igual este... vamos a seguir con el video ok? entonces nos dice que tenemos un AM4 ok? el precio es de 205 en las tiendas impacto que es este una empresa muy buena para mi de verdad que siempre compro o bueno compraba y me dan buenos productos ah no compré saño si me dan muy buenos productos a un buen precio no están auspiciando impacto si yo sé que siempre traigo impacto ok? pero es que tienen los mejores precios en serio ok? entonces nosotros al tener una 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 un procesador un procesador con enchufe o pines de AM4 vamos a tener este que buscar una placa con AM4 ahora nosotros vamos a irnos por la placa MSI B450 o todos los que digan 450 ok? eh... ¿por qué? porque la 450 tiene este tiene acá su hay ¿cómo se llama? el persona de electricidad me va a jalar este ya pone tiene un chipsito un 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 relé un un aparatito déjale ya electricidad creo tiene no me acuerdo del nombre específico tiene un aparatito ok? para el que me entienda tiene un aparatito y este aparatito tiene la tecnología TMP 2.0 y esto ¿de qué me va a servir? o sea lo que te va a servir es poder instalar el Windows 11 ok? acá tú puedes tener el Windows 10 y lo puedes actualizar a Windows 11 no hay problema a eso me refiero mucho ay pero mi computadora no se puede actualizar bueno no es una placa con un chip de B450 porque las placas B450 creo que ya llegan a ser gama media ok? no es gama baja es gama media ya me he estado leyendo un poquito más sobre las gamas y dije una gama baja pues es que yo es que la pobreza está en mis venas la pobreza la pobreza la tengo bien marcada es que no me puedo comprar algo que de repente no lo puedo repotenciar y mejor una placa gama media con los procesadores baratitos y cuando ya tenga un poquito de dinerillo o más adelante vuelo todo eso y le doy lo que le doy a la placa o sea a lo que me puede servir ok? yo pienso así de verdad así que me van a disculpar acá vamos a ir para que vean la placa ok? las características eso es un poquito de cultura también para que puedan ver ok? nos vamos a especificaciones y nos vamos a detalles ok? acá nos dice que la placa esta placa aguanta procesadores de primera generación segunda tercera generación no más ok? estamos en la tercera generación en el procesador porque estamos con 3000 Atom la Atom 3000 y creo que también aguanta este la AMD Rise tercera generación que son las 3000 3200 3300 no hay puedo ok? yo estoy yendo a este procesador o sea sé que hay mejores procesadores pero ya se vendría a ser gama media ok? este es gama baja ya lamentablemente es gama baja porque si le voy a poner un procesador gama media y un un que se yo un este un perdón una placa madre gama media un procesador gama media y demás artefactos de gama media y es un una PC de gama media ok? esto esto es gama baja porque tenemos estamos usando un procesador de gama baja pero si si mueve los Atom ok? aquí está Atom con gráfica random BGA justo lo que estábamos leyendo del procesador en las características que le dije a este gráficos integrados entonces si puede ver ok? acá si tú quieres ver si puedes soportarle das clic acá y te va y tú buscas procesador Rise 9 no a ver 7 7 7 7 5 5 5 aquí está aquí está Atom 3000G si lo soporta aquí está ves Atom 3000G si le va 3.5 gigahertz si llega hertz si le va si lo mueve ok? entonces si tú te lo compras no vas a malgastar por así decir tu dinero a la verga espérate ok? este lo cerré lo cerré perdón entonces si no es que voy a comprar y el momento de instalar oye me estafaste no 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 si lo mueve o sea lo dice los mismos de la empresa dicen si si movemos con este procesador entonces es una flaca madre de gama media con un procesador de gama baja ¿por qué? porque estamos usando gama baja es un video de gama baja y si hago de gama media me quedo sin video de gama media ok? ahora tiene dos slots dos slots de memoria RAM aguanta DR4 ya no hay DR3 mi computadora es una DR3 de 1866 que es esto ok? esos son los megahertz que de frecuencia que puede leer y toda esa madre ok? esta es una DDR4 si yo hago videos con una DDR3 de 1866 que lo mueve entonces a esta placa vamos a tratar de sacar el máximo provecho ok? entonces podemos digamos oye sabes que mira yo no tengo mucho dinerillo pero no están donde están las ah no 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 está espérate dame un toque dame un toque que le voy a usar el toque acá este digamos yo quiero memoria RAM no y una memoria RAM donde estás RAM celular almacenamiento memoria RAM DDR4 ok? vamos al precio mínimo al máximo dual channel ya bueno tenemos acá la velocidad de 3200 entonces nosotros vamos a verificar y no aguanta 3200 2600 2400 y podemos buscar yo te diría que busques una de 2666 de DR4 o una 2400 de eso ya no no bajes como dicen no bajes de eso porque para que te vaya bien la computadora ok? este y como puedo buscar más rápido pones acá digamos 2400 ¿cuánto era 2400? que ya tengo acá buscada la 2667 ok? pero no hay 2666 2666 ok? y te va a salir acá la memoria RAM digamos acá te está costando de 16 GB esta placa soporta hasta 64 o sea no hay pedo pero te sale muy caro búscate una de 8 o si quieres este como tiene este dual dual channel esta placa lo que yo te recomendaría sea 2 de 4 GB para que tengas 8 ok? o si no te compras 2 de 8 haces dual channel y tienes 16 GB ya pero yo si oye pero no me alcanzas el presupuesto 345 es mucho si 345 es mucho pero tenemos he estado buscando esa no tiene marca no si tiene si tiene este he estado buscando en memory king que es otra empresa que trae productos y este tiene memoria DDR4 16 GB 2666 ok a 151.50 no se si esta bien tendrían que llamar y ver oye viejo esta bien el precio me estas vendiendo una DDR4 16 GB a de 2666 MHz a 171.50 verdadero o falso si estamos vendiendo ese precio oye comprate 2 comprate 2 vas a tener 32 GB y llegas al tope ok no miento 64 es el tope ok te vas a llegar a la mitad del tope y tu máquina va a volar va a ser puta es que va a estar recontra 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 relajado ahora el procesador si aguanta esas frecuencias si le he visto si le he visto aguanta las frecuencias de 2666 no es que ay no el procesador no va a aguantar no si aguanta ok por eso te digo 2666 no hay pedo ok ahora en el caso que ahorita que no hay oye mía es muy caro no encuentro no salen envíos entonces una de 2400 entonces que hacemos buscamos de 2400 debe haber más y porque no me salió a ver ram madre mía le hago poner ram 2400 na 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 se lo queda de la página eh memoria ram de dr4 acá es el precio dr4 de 816 bueno 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 debería salir 2400 megahers perdón y acá buscamos así el antiguo 3200 3200 3200 4 oye ya no hay de menos no madre mía 3200 3200 aprovecha ese el más bajo es de 2666 la verdad la verdad aprovecha acá hay otro acá hay otro dr4 8 gigas 2666 hertz negro sin disipador pero ya buena no importa ese escritorio o sea no es que vas a jugar con ese procesador no te vas a dedicar a los videojuegos profesionales ni nada así que mira este está más barato no tienes disipador o si no buscas acá ok y aquí hay varias mira dr4 te dice de 2000 y acá te están tienes de 165 también que es de Kingston Kingston yo recomiendo Kingston que estas acá Hyper Fury Kingston Kingston porque porque te pueden tienes garantía de por vida ok aquí tienes una de 8 gigas te compras dos también de 100 soles mira por 50 soles pues igual oye no me alcanza quiero dos memorias ya aquí está 200 soles te compras dos memorias y no hay pedo no hay problema viejo este a ver vamos a tener un poco atrás para atrás y acá dr4 de la serie de 2000 nosotros buscamos 2000 entonces ya nos vamos acá aguanta la 3000 si quiero meterle 3000 no sé si el procesador aguante pero mira es lo máximo soporta desde 1876 2133 2400 y 2666 no aguanta más no te voy a decir eso aguanta 3000 o sea puedes poner ok pero lo máximo que te va a correr es de 2666 así te digo le puedes meter de 3000 6000 5000 3200 pero lo máximo que te va a correr va a ser 2066 incluso tú lo puedes configurar para que vaya a esa velocidad a 2666 ¿no? en el caso es que no encuentras el producto pero en este caso no estaría recomendando a la página de este de impacto sino estaría recomendando a Memory King en lo que son los procesadores la memoria RAM perdón porque te sale más barato ok quitamos esto ahora una vez que ya tenemos las placas ya tenemos la memoria RAM nos vamos al almacenamiento en el almacenamiento podemos encontrar depende de cada uno ok podemos encontrar de un tera que es 960 si no llega un tera pero es bueno Kingston es bueno Samsung es bueno son marcas que la verdad me las recomiendo porque si las uso y me van bien ok tenemos un giga de almacenamiento ahora acá hay recomendaciones yo sé que estamos en una PC de bajo presupuesto con esto te va a prender al toque ahora lo que te recomiendo es que si vas a hacer trabajos de colegio está bien o sea los documentos de Word Excel no pesan muchos como también puedes comprar un disco duro aparte ok un disco duro creo que si le puse disco duro no ok un disco duro o si no te compras dos dos discos sólidos ok porque mira te salgo de 261 por ahí 262 ok dos discos duros de uno de 480 y el otro de 480 así tienes dos discos uno lo vas a usar solamente para instalar el Windows ok solamente para instalar el Windows y ya pues no como es de escritorio le instalas tu Word tu Excel tu PowerPoint y nada más que es lo único que quieres que se abra rápido que vas a poder usar ok y el otro disco duro que te bueno el otro disco sólido perdón no disco duro el otro disco sólido o la SCD que te va a tener vas a tener de 480 ahí vas a guardar todos tus fotos archivos instalar programas todo 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 ¿por qué? porque una va a ser para que el sistema operativo pueda levantarse pueda funcionar y la otra va a ser para que tú puedas instalar los programas para que este libro uno se va a encargar de los procesos de abrir cerrar guardar tener abierto encender más rápido la computadora y el otro se va a guardar como almacenamiento como almacenaje ahora en este disco aparte que vas a usarlo para almacenamiento te digo no instales y desinstales ¿ok? no instales y desinstales porque se va a lograr van a morirse los los trabajadores que están adentro te va a guardar cada vez menos almacenamiento si tú quieres instalar desinstalar cómprate un disco es un disco duro ¿qué es un disco duro? ok mira acá lo voy a cambiar ya este voy a poner disco bueno creo que disco duro si hay acá eh ¿dónde está? hdd disco duro uy ya no hay disco duro ya no existen los discos duros no mames ah bueno que ya buscamos ¿no? esto disco duro vamos a poner perdón producto memoria memoria ram no disco duro eh a ver usb mochila monitores para accesorios accesorios ¿sería un accesorio? cables cámaras viaja cámaras video celulares smartphone cool disco duro de almacenamiento externo no interno quería interno aquí está ¿esta es para laptop? no ¿quién no es para PC? esto disco duro 3.5 SATA si está bien esto ok te compras esto mira la mierda está caro está carito estaba más barato ok te compras esto un tera es que ya no venden de menos creo sí creo que sí venden de menos pero ahorita no creo que no tienen es que la gente ya no usa aprovecha cómprate esto te compras un disco duro que está 191 o si no te olvidas de esto o sea oye ¿sabes qué? no me alcanza el dinero no me puedo comprar dos discos duros o perdón dos discos sólidos o no me puedo dar el lujo de comprarme dos discos sólidos y un disco duro oye mira ¿sabes qué? ¿qué me recomiendas? el disco sólido o el disco duro porque voy a instalar y desinstalar programas y no me importa que se demore 15 minutos en encender la computadora entonces disco duro te compras tu disco duro lo instalas y se va a demorar un poco en prender ya va juntando tu plata y ya luego te compras tu disco sólido no importa de 225 que te sirva para el arranque y ya todo lo instalas en el disco duro el que se yo el word el powerpoint power bi este que se yo que más no pesa y demás programitas que utilices para lo que es escritorio cositas así ya lo instalas acá tienes un tera de almacenamiento acá si puedes borrar formatear volver a instalar y no pasa nada ok ahora bien esto o bien esto ahora oye mira solamente tengo 131 dólares y tengo para un disco sólido que me recomiendas si te alcanza para esto nada más pues cómprate instalele el word instalele el excel instalele los programas que sean necesarios no le instales muchas cosas porque tampoco tienes mucho espacio hay menos que esto si hay hay menos hay de 265 también ok cosa que yo no lo veo muy viable sino uno de 480 es más que suficiente creo yo si solamente vas a tener el word el excel el powerpoint y el windows si vas a trabajar solamente con eso creo yo que estaría bien de 480 tienes una carpeta guardada ahí en mis documentos y ahí guardas todos tus archivos de word excel powerpoint no hay problema y vas a estar súper 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 bien ok no es que ay no tengo dinero no voy a poder hacer nada no tienes esta opción y vas a poder moverlo ok y te va a prender súper rápido la computadora no te vas a preocupar de cosillas ok ahora una vez que ya tenemos lo que son las ranuras el disco de almacenamiento oye este oh pero no te eche he visto que le ponen tarjetas m. no m.2 para que sean más rápidas porque va con si pero esta placa no lo tiene no tiene la tecnología m.2 ok no tiene no es que puedas poner acá una memoria lo conectas y ya tienes el almacenamiento no no hay lamentablemente en esta placa no se tiene ok ya tenemos este ya tiene ranura para una tarjeta de video no hay problema pero como tú tienes un procesador un procesador con tecnología de video integrado y es un video de gama baja pues creo que no es necesario ponerlo eh que más necesitamos ah la fuente de poder necesitamos la fuente de poder acá vamos a ver este dos cosillas ok lo que yo recomendaría es como mínimo un 80 plus bronce oye pero ¿por qué? porque va a cuidar tus componentes pero mi computadora es de gama baja o sea ¿para qué cuidarlo? es mejor tener algo a no tener nada y déjame decirte que si vives en un país donde se va la luz o aumenta la tensión y baja la tensión de electricidad o no cuentas con un pozo a tierra cuida al menos lo poco que tienes ok cuida al menos lo poco que tienes entonces ¿qué? un 80 plus bronce oye 201 soles no es barato 500 watts ¿estás bien? bueno creo que 400 estaría bien pero no he encontrado de 400 he encontrado de 500 con certificación plus bronce y de 400 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? de 430 perdón de 430 he encontrado una certificación 80 plus que no es lo que yo recomendaría porque soy un loco del 80 plus bronce como mínimo ok pero el 80 plus ya va a acabar va a salir otra certificación ok pero como es una gama baja creo yo que está bien ok 171 soles oye pero ¿puedo comprarme una este una case que venga con una con un este con una fuente de poder interna ¿no? si te puedes ahorrar lo puedes tener y eso significa que se va a malograr el año no no significa que que si tu fuente de poder no tiene certificación no significa que se va a malograr al mes a los 6 meses al año yo he estado antes con una computadora viejita donde no existía la certificación todavía y me ha durado un año y medio dos años ¿de ahí se quemó? no no se quemó no dejó de funcionar esa fuente de poder pero como ahora tengo un poquito más de poder de poder adquisitivo y no es que sea multimillonario sino tengo un poquito más de ingresos un poquito más de dinero me puedo dar ese lujito de 80 plus bronce si hasta ahí llega mi poder adquisitivo no puedo llevar una plata para cuando tenga más dinerillo pero por ahora no por ahora mi plus bronce ok juntando juntando centavitos ya me compro ya ¿alguna vez te ha quemado tu 80 plus bronce? si ¿te ha salvado los componentes? no lo sé pero que si se ha quemado la fuente de poder con certificación significa que se ha salvado si le ha salvado mi tarjeta de video ok tu tarjeta de video es una tarjeta de video un gran no no es una simple pero ahí le da ahí le da le mueve los juegos siendo una 750T ok le pongo 2 3 monitores transmito le hago de todo a la pobre y me y me rinde ok y me rinde que más chicos ya una vez que ya tenemos la fuente a ver déjame ver que con esto tenemos esto tenemos la fuente de poder el procesador ya esto es para otra cosa ya tenemos acá para el audio el case ahora nos falta el case el case me fui el más barato y está más bonito que el mío de verdad ok tenemos el vidrio templado al lado izquierdo lo que no me gusta de esta bueno tiene la parte una tapita metálica o sea con imanes donde se pega y no va a dejar que el polvo entre no deja que entre tanto polvo ok la mía no es así magnética la mía es como si lo hubieran cortado y acá hay unas ranuritas salidas así es mi torre o mi case acá tiene unos alambres salidos que evitan que esto se caiga ok pero acá está más bonito ya le meten más amor a las cosas lo que no me gusta a mí es esto esta parte de adelante ok que está cubierta que está cubierta ok porque esto oye ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿no? ah ya esta parte de acá está cubierta esto esto de acá debería este ¿qué pasó? bueno esta parte de acá debería estar abierta ¿para qué? para que el aire el aire entre por ahí ok entra por acá el aire y tiene una ventilación ok y se encarga de sacar este de acá el aire y también se encargaría y también se encargaría de salir por acá el aire entonces a mí no me gusta pero ahora si nosotros nos vamos a que este esta esta PC no o sea necesita toda la computadora necesita ventilación tiene ventilación ok tiene para es botar el aire no vas a hacer overclock no tienes tarjeta de video no vas a hacerla explotar literalmente tampoco le estamos poniendo un ventilador aparte de que te viene de de fábrica no entonces la exigencia de este de este ordenador no va a ser mucha simplemente no me gusta y ya está pero no es que te vaya a hacer mal no ahora tienes estas ranuras de atrás donde va a entrar si el aire el aire está en todos lados va a tratar de sacar el aire caliente así que todo creo yo que todo bien que más que más que más que más lo que no me gusta que está pegado acabo de haber abierto una un poquito más un poquito más hacia afuera de repente para que deje entrar un poquito de aire estaría 10 de 10 ok ahora no sé mira creo que acá no se puede creo que se puede poner ventiladores pero estaría de más de verdad porque no no va a ser nada porque no va a poder meter aire por acá lo que te da es que tienes lucecitas lucecitas por ventilación ahora esto de acá no sé si en esta parte de acá tendrán huequitos para que te pueda para que pueda entrar el aire no lo sé tampoco se ve bien para poder decir si tiene pero si tiene en buena hora y si no tiene pues nada eh que más chicos ya está eso es todo no hay más a ver ah ya hasta acá es el video ya hasta acá tienes tu CPU armado tienes tu memoria RAM tienes tu procesador tu almacenamiento tienes prácticamente todo si solamente tú quieres cambiar dice no sé me quemó la computadora y no sé ya acá te puedes comprar o si ya tiene ya te compraste de repente tu teclado te han regalado tu teclado tu mouse tu monitor y no tienes el CPU ya pues y tienes poco presupuesto con esto ya con esto ya puedes mover cualquier cosa bueno no cualquier cosa sino cosas básicas ok ahora en el monitor tienes de 19 pulgadas en mis tiempos en mis tiempos existía de 15 hasta de 14 y costaba caro acá 222 de 19 pulgadas oye no está tan chiquito está bien ya si no pero no quiero quiero un poquito oye es Samsung ya me convenciste ¿no? de 222 o de 292 ay pedo tú te puedes buscar tú te puedes comprar lo que tú quieras pues es mínimo ok ¿no? ok tú vas buscando tus precios de repente suben de repente bajan puedes buscar un impacto o puedes buscar acá también que es este a ver vamos a buscar monitores ok monitores monitores laptop cables cables fuente foco video vamos a ver si están del mismo precio o está más barato mira tienes de 15 ya ves que te decía tenía de 15 así chiquititos chiquititos y de 19 pulgadas lo que vamos a ver por los pequeñitos no estamos yendo a tanto a ver vamos a ver uno de 19 pulgadas te sale 288 o perdón 182 222 ok pero este es un monitor LED con HD déjame ver tiene resolución HD va a 60 Hz tiene 136.66x765 va bien 19 pulgadas tiene un cable HDMI y tiene VGA o sea que HDMI para la tarjeta de video y VGA para que la esplaca o tarjeta de video así que no te estaría yendo mal con este monitor ok estaría bien porque tiene VGA este de acá creo que también tiene VGA ah también es el mismo parece es el mismo de 18.5 pulgadas tiene LED HD ya ves estaba bien uno baratico debo que es uno baratito nomás ya está acá hay más barato si quieres uno más chiquito y más barato acá está no a la mierda más caro está 18.5 19 este está 18.5 marca Dell todavía y te sale más caro papá mía más barato acá hay otro más barato el G es bueno VGA y HDMI de 19 pulgadas ok ya esto ya es cosa tuya tú ya te vas buscando el monitor y tenemos este lo que es el teclado yo recomendaría un combo de teclado bueno antes estaban 50 soles los combos pero acá tienes un combito teclado auriculares y mouse a 125 te lo puedes comprar todo junto te lo puedes comprar aparte yo recomiendo este Logitech ok tú quieres comprarte un tecladito Logitech un mouse ya es Logitech ok te salen muy barato no queda auriculares tengo parlantes ya cómprate el de acá mira 50 lucitas un Logitech te sale 10 de 10 papá 10 de 10 de Logitech ahora este y ya está no hay más y aquí hay kit 4 en 1 3 en 1 con camarita 150 1 2 3 te viene teclado con iluminación RGB mouse no sé que más 4 en 1 la iluminación es el cuarto pendejos 3 en 1 ok esto es 2 en 1 perdón los auriculares y mouse 4 en 1 te compras y ya pues o si no como te digo este esta acá te estoy viendo pero la camarita algunos profesores ven a su cámara ven a su cámara porque queremos esta ya aquí está y nada más ya está teclado combo mouse te puede ser más barato de 50 soles que es buenazo déjame decirte que este pese a que la apariencia que tenga le saca la mierda a muchos no 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 este no es no es el es el MK 250 260 o 240 este es el 210 pero la marca te digo la marca es buenarda la marca es buenarda yo yo como dotero ok te digo que la marca es buena yo cuando me veo en internet muy cómoda esta mierda muy cómoda esta marca yo ahorita estoy con un MSI la más barata y tío yo 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 extraño mi teclado de de cyber mira con esta lo que lo que lo que escucho lo que escribo se escucha a 10 kilómetros cuando estoy jugando estoy jugando ahí metiendo mi combo en lo chito ataco combo ataco combo mi viejo está escuchando lo que estoy jugando y viene ah estás jugando no quien te dijo papá quien te dijo el puto teclado de mierda que suena de acá hasta el primer piso este ya chicos eso es todo eso es todo con todo tiempo vamos no mames media hora es mucho nada chicos vamos por los 40 minutos ya eso es todo la verdad un gusto de verdad para mi poder enseñarles y para que puedan entender los combos y todas esas cositas recomendarles marcas ya porque las he usado que más chicos nada más es una es una gama muy barata la más barata que se puede armar esta es la gama baja voy a traer una gama media y una gama alta que la gama alta supongo que me la voy a armar según lo que yo busque lo que yo quiera y que va a ser todo lo más caro del mercado literalmente todo lo más caro del mercado porque soy así de caprichoso yo quiero tener lo último y lo mejor antes ok siempre hasta ahora ahora no tengo el dinero pero antes si me gustaba tener lo mejor del mercado y lo último que salía y me lo compraba pero bueno por problemas administrativos pues por problemas administrativos por no saber administrar bien pues bueno estamos acá pobres haciendo videos de youtube pero igual estamos culturizando gente estamos avanzando con la información en la tecnología ok eso es lo que yo quiero o sea que ustedes tengan ese conocimiento y puedan crecer de verdad puedan crecer como personas en conocimiento de repente no están recibiendo el conocimiento de la persona más inteligente del mundo ni de la persona más experimentada en estos casos pero si de una persona que que si entiende más o menos de lo que es lo que es informática un poquito de computadoras yo mismo he armado he desarmado le he hecho mantenimiento a mi propia computadora así que nada chicos hasta luego yo me despido un gustazo de verdad besos y abrazos para todos que me cuidan hasta luego chau chau chau